Hola chicos, espero estén muy muy bien, ya que estoy muy contento de estar una vez más con ustedes Y el día de hoy estoy acompañado de un gran amigo, Nestarina Hey Que me ha recomendado un servidor para jugar a los juegos del hambre ¿Puedes explicarme lo que me habías dicho hace un rato de este servidor? Sí, que... Bueno, que normalmente no hay lag Un servidor muy grande Estamos 60 personas en la arena Pero bueno, se hace rápido porque nos da muchas cosas en el cofre y hay pequeñito el mapa Y está entretenido Bien, como lo escucharon, ya dijo, ya ha jugado él bastante en ese servidor Así que vamos a ver qué tal nos va a nosotros dos ahora aquí Como se habrán dado cuenta, en el capítulo que él hizo en su canal no nos fue bastante bien Así que vamos a ver qué tal nos va aquí Vamos a ver Mucha gente, mucha gente, no te veo Yo me voy a aventar abajo Oh, no se murió Han quedado un cofre, tío A ver cómo salgo de aquí A ver... No sé dónde estás, eh Yo estoy acá abajo ¿Ves que está el medio y abajo hay otros cofres? Me aventé ahí Sí Y... Ya salí de ahí ya A ver, espera, voy a salir yo Pero voy sin nada Espera que me regresa de aquí, de... Ya, ya salí No te veo Aquí, aquí Ah, ok Te estás quemando No, en todo A ver ¿Para dónde nos vamos en esta harina? Pues... Ah, ese cabrón va con una de diamante Mejor me alejo, mejor me alejo Ah, un cofre No, vacío Y ya va a empezar la masacre así que hay que tener cuidado Eh, ya, ya, ya Ah, una chica, una chica No puedo correr, eh Ni yo Ah, la maté, la maté, la maté Eh, a ver, botas de diamante Toma Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ah, me ha echado, tío Hijo de la madre, también me mató ¿A ti también? Sí Iba a full de iron Sí A ver, vámonos a otra Vamos a ver cuál está disponible A ver A ver, vamos a buscar Progreso, 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 progreso Todas están llenas ¿Dónde veo? Estoy aquí Ah, yo tampoco te veo Te maté en otra piel Bien, chicos En lo que encontramos una arena Nestarina y yo Voy a hacer una pequeña transición aquí Y regreso en la arena Bien, chicos Como ven, ya pudimos entrar Estamos en otra nueva arena Eh, faltan 20 segundos para que inicie Nos fue un poco mal en la otra Pero bueno Vamos a ver qué tal nos va aquí Vamos a ver Cofre, cofre, cofre Vamos Joder ¿Cómo es 80, eh? Sí, a ver No, no, no consigo hacer nada Te veo, te veo Te sigo Aléjate de todos Porque si no Vale Voy 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 sin nada Espera Espera, esperame Espérame ahí que te estoy perdiendo Listo Yo tampoco Pude agarrar nada Pero hay más cofres por acá, ¿no? Ah, tengo Tengo una espada Ah, bueno Ah, sí Pero Aquí no creo Uf Uy, es que aquí hay varios Bueno Sí, sí ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos por este de oro? Vamos por este de oro Vamos ¿Qué me aventó ese cabrón? Matanza Vas a morir Toma, toma Toma Escapa, escapa Sí Te vas a ahogar tú solo Va para afuera, va para afuera Hay mucha gente, hay mucha gente Sí, aléjate, aléjate Si me sigue, sí ¿Se está ahogando o ya se murió? No, está ahí abajo Maldito maricón, ¿por qué no sale? A ver, vamos por este que también va con botas de diamante Ah, me caga ir en el agua Bueno, me queda la mitad de vida ese Y ese que tiene flechas de De TNT, ¿no? Sí Ah, me está disparando Ah, me va a disparar Me he muerto, me he muerto, tío ¿En serio? Qué chetada, ¿no? No puede ser No, se mató a mí también Sí, pero eso es una chetada, tío No puede ser, ¿por qué? Vamos a ver si podemos escoger otra arena por última vez Es que como dices tú Hay muchísima gente Y aparte de eso Van bien equipadas Sí Y bueno, si nos toca maricones Como el de hace rato del agua No vamos a poder No vamos a poder matar Así que vamos a entrar a la Las que están llenas Chicos, voy a hacer otra pequeña transición Y vuelvo entrando a la arena Bien, chicos Estamos de vuelta Como ven Empieza la arena en 20 segundos Vamos a ver ahora Qué tal nos va en esta Dicen que la tercera es la vencida Así que vamos a ver Es que va muy sentado El de la flecha, tío Sí, no Es una barbaridad ¡Oh, cofre! Me cago ¿Qué a mí me desaparece? Te puedo abrir Te espero aquí Te espero aquí en el puente En esta arena Tienes que destrozar los cofres Los cabrones Sí Oh, ahí estás Corre Vámonos, vámonos Vámonos Aquí estoy ¿Vámonos? Acá hay un cofre Este... Sí Creo que... A ver No, no me sigues Sí, sí, sí Ah, sí, ya Es que te digo que De repente me regresa No sé por qué A ver Te perdí, ¿eh? Te perdí yo también A ver Estoy en la mesa Está encantada Ah, listo, listo, listo ¿Por cuál vamos primero? Que esto va a ser una mala ¿Y te ves el cofre? ¿El cofre? Mira Mira, vamos por este De... De cabeza de slime ¡Vente, vente, vente! Voy, voy ¡Ah, me aventó una de diamante! ¡Agárrala! Sí Pero no se ha... Ha decidido rendirse ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Agua, agua, 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 agua! Cabrón Cabrón ¡Muere, muere, muere! ¡Ale, ahí! Ahí está A ver... ¡Oh! ¡Que viene uno de Iron! ¡No, me quema, me quema! ¡No! ¡Me mató! ¿En serio? ¿Sí? Sí, me mató ¡Ah, no puede ser! ¡Vamos! Te veo, te veo ¡Ah, tío! Me quedaba un corazón, tío Me estaba intentando poner la armadura Y es que iba chetado de Iron y botas de diamante Sí, tío Pero es que... No sé cómo cojo los cofres tan rápido, tío ¡Uf! Es imposible aquí A ver Me salgo... ¿Me ves? Estoy en el lobby A ver A ver No, no te veo No te veo ¡Oh, no puede ser! Pero tiene un juego en la cartel Yo también, pero... Necesito verte para despedirme A ver, espérame, déjame... Hacer esto rápido Aquí la cargué y me metí otra A ver... A ver... A ver... Ya entré Si ves en verte Te veo ¿Ves? Sí, tú no me ves, estoy abajo Pero no, no te veo Bueno, me pongo al lado de ti para despedir No te veo, tío ¿Dónde está? Me voy a poner al lado de ti Ahí está Bien, chicos Como vieron, no nos fue tan bien hoy Pero vamos a seguir subiendo videos de los juegos del hambre Con Nesta Arena y ciertos amigos más Así que, chicos, no olviden pasarse por el canal de Nesta Arena Visitenlo Hace buenos videos No olviden darle like al video Comentar Y, chicos, recordar Jugar como si fuese el último día Y a divertirnos Nos vemos la próxima Chao Nesta Arena Adiós